Yo soy de los que pienso Que el amor en la distancia se hace fuerte y se agiganta con el tiempo Que no existe, imposible, para aquellos que aman con el corazón Yo soy de los que entiendo Que no puede dividirse la promesa que se escribe con un beso Que lo nuestro será eterno Mientras creas como yo en este amor Mi razón para buscar refugio en otros besos Solo tienes que pensar Lo mucho niña que yo te quiero Un amor verdadero En la distancia sobrevive con besos Un amor verdadero Es para siempre si se quiere de verdad Como yo te quiero Yo sé que estás sufriendo Que te duele todo esto Que las noches para ti son un infierno Que no entiendes Como puedo estar lejos y a la vez sentirme así No hay razón para buscar refugio en otros besos Solo tienes que pensar Solo tienes que pensar Solo tienes que pensar Lo mucho niña que yo te quiero Un amor verdadero En la distancia sobrevive con besos Un amor verdadero Es para siempre si se quiere de verdad Como yo te quiero Un amor verdadero Un amor verdadero En la distancia sobrevive con besos Un amor verdadero Siempre demuestra un cariño inmenso Puro y sincero Un amor verdadero Ese es el que siento por ti Baby así te quiero Un amor verdadero No hay razón para buscar refugio en otros besos Un amor verdadero Todo lo puede, lo cree y lo soporta Un amor verdadero Si mueres, pero así termina la fe Nuestro amor no acaba Baby Amor eterno Con sentimiento Para ti Un amor verdadero Un amor verdadero Hay que no tenga final y que lo bendiga el cielo Un amor verdadero Que dure para siempre Porque este es amor del bueno Un amor verdadero Para hablarle cositas bonitas De este amor eterno Un amor verdadero Solo tienes que pensar Cuanto te quiero Un amor verdadero En la distancia sobrevive con besos Un amor verdadero Es para siempre Si se quiere de verdad Como yo te quiero Un amor verdadero Un amor amarero Una distancia sobrevive con besos San clariq Gracias.